Kilómetros y kilómetros de espinas, aunque usted no lo crea, estoy parado en el mismo lugar donde estuvimos parados cuando esto era kilómetros y kilómetros de flores. A la naturaleza no le importa si se ve bonito o no, todo tiene un propósito. Cuando esto eran flores de colores deslumbrantes, de un rosa intenso y unos aromas que llenaban el aire, era para atraer los polinizadores, a las abejas y demás insectos polinizadores. Y ahora los kilómetros y kilómetros de espinas, ustedes saben que las plantas tienen formas de propagarse y después hay formas de dispersión de las semillas. Hay semillas, hay plantas, árboles como las coníferas, que sus semillas tienen alas porque lo que las plantas quieren es que su semilla llegue lo más lejos posible, así como queremos que nosotros, nuestros hijos, lleguen lo más lejos posible, también las plantas. Así también las espinas tienen un propósito. Están diseñadas en esta forma de espinas, que es para pegarse en el cuerpo de los animales, en el pelo de los animales, de los perros, de los coyotes, tacuaches, lo que pase por aquí, venados, puercos, jabalines, caballos, vacas, todo. Las plantas, igual que nosotros, están evolucionados en millones y millones de años. Así como ellas habitan este planeta y merecen habitarlo por las características y su evolución, así nosotros también estamos aquí. Cada persona, cada ser vivo, cada planta, cada animal, cada insecto que esté vivo hoy en este planeta, es porque le ha costado muchísimo trabajo de adaptación a través de años y millones y millones de años. Antes, aquí la gente quería venir a revolcarse entre las flores, corrían para allá y corrían para acá, las cortaban los pétalos y se los aventaban por la cabeza. Ahora yo dudo que alguno de ustedes o de nosotros se anime a siquiera a revolcarse poquito aquí. Parecían perros arnosos cuando estaban las flores. Ahorita no quieren pisar siquiera. Y hay que aprender a querer de todo, en todo tiempo y en todo momento. No nomás cuando hay flores, ¡ay qué bonito! No nomás cuando está seco, ¡ay qué feo! No, todo es bonito. Cuéntenme, ustedes conocían los mirasoles, que ahora son kilómetros y kilómetros de espinas. Andamos juntando una que otra espinita para guardar semillas. Si bien a estas nadie las plantó, hay muchísimas. Si queremos agarrar unas semillas para tirar por ahí a la orilla de la carretera, que se vea bonito para el próximo año que nos visiten. Así como estaba de impresionante, va a estar todavía más. Vamos a juntar un poquito de semillas. Desde aquí de Zacatecas, donde la gente piensa que todo es café. Ya se está poniendo café. Pero además aquí en la sierra, impresionante, en la Sierra de Morones, siempre es verde. La sierra siempre es verde. Les enviamos muchos saludos y muchas gracias por estar aquí. Recordarles que están saliendo muchas páginas con mi nombre. No se dejen estafar. Esta es la única página en la que yo utilizo y en la que subo videos y en la que podemos comunicarnos. Si alguien mal les manda un mensaje, les manda una solicitud, porque me han estado diciendo que le están mandando mensajes, no se dejen engañar, no se dejen caer. Esta es la única página oficial en la que podemos comunicarnos y en la que ustedes pueden seguirme. Voy a tratar de pagar la palomita azul para que sepan que esta es la única y la original. Muchas gracias. Y aquí vamos a andar reportándoles, porque todavía falta mucho que documentar aquí en la Sierra de Morones. Tacazotas ya les subimos, falta hacer tamales de elote, falta hacer muchas cosas. Tan bonito que es la vida del campo y tan bonito que es poder expresarlo y poder que ustedes lo vean. Entonces hay mucho que documentar. Y además a mí me encanta y me gusta y creo que eso se nota. Y estoy muy agradecido con ustedes por siempre estar aquí al pendiente. Y aquí vamos a estar aquí al pendiente.